Muy bien amigos, estamos ahora con Armando Espino Moscoso, él es un vecino de Vallecito, integra este grupo de ciudadanos que están oponiéndose al proyecto del municipio provincial denominado Viaducto Salaverri. Nos va a explicar en esta entrevista cuáles son las razones para esto, bienvenido Armando. ¿Cómo estás Mabel? Bueno, sí hay varias razones, nosotros estamos oponiendo al proyecto como has dicho porque preocupados por los efectos que iba a causar esta obra en la zona donde vivimos, empezamos a observar todo el proceso por el cual se ha madurado el proyecto Viaducto Vallecito, o Viaducto Salaverri, y empezamos a encontrar una serie de irregularidades, desde el proyecto en sí hasta el proceso constructivo y la gestión presupuestal para el mismo. Todo esto nos ha alarmado y entonces nos hemos reunido un grupo de vecinos y profesionales, comerciantes, afectados por la obra que viven por la zona, para expresar nuestra oposición y hacer que la ciudadanía conozca lo que ahora conocemos nosotros. Ahora, en cada obra que se inicia en cualquier parte del mundo suele ocurrir que siempre hay un grupo de personas que se opone porque va a ser afectada, ¿no? Y hay otro grupo de personas que dicen, bueno, pues es así, a los vecinos del Puente Chilina les tocó ser afectados en su momento, a los vecinos en Lima, que cuando se hizo la vía expresa, que en su momento tuvo mucha oposición, ¿no? Y que ahora es una obra que consideran que era, pues, absolutamente indispensable hacerla y que sí hubo una visión de ese alcalde. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, estos casos y lo que pasaría en Vallecito? Evidentemente va a haber afectados, pero ¿por qué esta afectación podría abarcar a más gente o a la ciudad, como ustedes lo están manifestando? O sea, no sé, es un grupo de vecinos que no quieren moverse de su casa, digamos, ¿no? La diferencia. O alguien quiere un polvo, en fin. No, 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 Mabel, la diferencia es la improvisación. La obra esta se pinta como una obra que soluciona un problema de transporte o tránsito, ¿no es cierto? Por la vía o por la zona. Si uno hace un pequeño análisis de lo que va a resultar como producto de la obra, va a descubrir de que en el mejor de los casos tendríamos la misma calidad de tránsito que tenemos hoy. En el mejor de los casos. Y en el peor de los casos tendríamos un elefante blanco que nos hubiese costado lo que hubiese servido para, por lo menos, mejorar las ocho principales avenidas de la zona. Son 110 millones de soles. A ver, efectivamente, la obra está destinada, en teoría, a solucionar el caótico transporte o tráfico vehicular en Arequipa. ¿Por qué decimos que no es una solución? O sea, hay un proyecto que lo justifica, unas vías, unas obras adicionales que la completan. Cuando se termine vamos a poder cruzar, es el calvario que implica cruzar, ¿no es cierto? El río Chile o el centro histórico, ¿no es cierto? Creo que nosotros los arequipeños ya tenemos una experiencia respecto a colocar una obra sin tener los complementos de la obra. Y es el Puente Chilina, ¿no es cierto? Hoy todo el mundo observa que el Puente Chilina, en su inicio y en su fin, tiene un problema. No están conectados de forma correcta a las zonas que iba a solucionar. Es como poner un adorno en medio de algo para que lo miren y lo admiren. Sí, el Puente Chilina por lo menos era bonito porque puedes ver las montañas o algunos tirarse hacia abajo. Este es un túnel, ¿bien? Un adorno que es un túnel que se va a colocar en esa zona y que no tiene ninguna complementariedad ni hacia el norte ni hacia el sur. Sale todo el tráfico hacia Lóvalo Vallecito y todo el tráfico hacia la avenida Venezuela. Que ya están colapsadas. De hecho, ya están colapsadas. El tráfico de esa zona se calcula por la municipalidad en 20.000 vehículos. Suena un poco duro, ¿no? Uno dice, carambas, qué complicado. Pero la mitad de esa complicación lo ha hecho la municipalidad. En esa zona pasan 114 rutas de transporte con permiso de la municipalidad. Entonces, si tan solo se hubiese hecho la racionalidad de rutas, solo ordenar las rutas que pasaban, este problema se reduciría enormemente. Es responsabilidad de la municipalidad haber colapsado la zona con 114 rutas de transporte. Ese es el otro tema que a algunos nos ha sorprendido, ¿no? Cuando esta obra surge, se comienza a hablar de ella o la presenta el municipio provincial, se habló o se entendió, por lo menos, que era para una obra del CID. Entonces, yo, por ejemplo, entendí que era parte del carril exclusivo, de la vía exclusiva para los buses que iban a los troncales, ¿no es cierto? Pero ahora resulta que no es así. ¿Es en realidad para los vehículos? Sí, no, Manuel. ¿Qué explicación les ha dado la municipalidad? La obra aparece como una excusa, ¿no? Dentro de un proyecto que tenemos desde el año 2009, ¿no es cierto?, que se llama SIT, por el cual van a pasar unos buses, como en línea India, ¿no es cierto?, por un solo carril, atravesando la ciudad de un anillo. Resulta que aprovechándose ese proyecto, en febrero de este año, el alcalde coloca en este sector, ¿no es cierto?, del proyecto, que es la avenida Salaberry, vale con su caballa. Este túnel. Este túnel que pasa por debajo y un juego de vías por encima. Para justificarlo dentro del viaducto, hace que en esta parte superior haya una vía exclusiva para el SIT, ¿no es cierto? Eso es lo único que tiene del sistema integrado de transporte. Del gran proyecto, lo único que tiene es, ha puesto sobre el túnel una vía de este tipo, pero está desconectada totalmente de un sistema integrado. No lleva a ningún lado, ¿bien? No desemboca, no ayuda en mucho. Nosotros hemos visto Sucre, ¿hace cuántos años? ¿Será ocho? En la época de Balbuano. Ocho años que tiene Sucre. Tenemos Alcides Carrión, ¿cuántos años? Cinco años. ¿Han visto pasar algún SIT? ¿Qué están pasando por las famosas vías exclusivas del SIT? Vehículos privados. O sea, ya van ocho años que estamos construyendo vías exclusivas que están siendo usadas por vehículos privados. Y como van los planes del SIT, podríamos ver el primer vehículo del SIT circulando en Arequipa quizá dentro de ocho años. Ya, hay ahí, digamos, esta falta de planificación y falta de integración a proyectos más integrales. Reiteraré la palabra, ¿no? Pero también se habla de temas, de problemas ambientales y de irregularidades en el tema de la contratación. ¿Cómo va a ser esto de los gastos? Porque es una obra grande, ¿no? O sea, estamos hablando de... Sí, bueno, la obra en sí es 84 millones y lo que él ha presupuestado en obras complementarias llega a 110 millones en total del presupuesto. Solo para recordarle a Arequipa, la avenida de Ejército, el presupuesto de la avenida de Ejército son 23 millones. Modificar o asfaltar una avenida de cuatro vías debe costar unos 30 millones. Es decir, en un segmento de un kilómetro estamos utilizando aproximadamente el presupuesto de cuatro avenidas en su recuperación y preparación. Y buena parte de todo el presupuesto del CID que se ha estimado, ¿no? Se supone que el CID va a costar 164 millones. Claro, y solo 110 sería el túnel. Y el CID viene a hacer dos estaciones, 23 paraderos y 17 avenidas. Todo eso costaba 164 millones. No es proporcional. Para nada. Bueno, ambientalmente, es solamente el polvo que van a tener que respirar porque esto comenzó con una oposición de los vecinos a la tala de árboles en una vía auxiliar y a partir de ahí ya se comenzó a hablar de este otro proyecto municipal, ¿no? ¿Cómo está el sol? Es grave, es grave. Nosotros tenemos el expediente técnico con el que se ha licitado la obra. Se propone hacer una obra a tajo abierto. Es decir, vamos a escarbar una zanja de un kilómetro de largo por 8 metros 20 de ancho y 14 metros en promedio de profundidad sin tocar las casas que están en toda la vía. Se propone así para que no haya el problema, entre comillas, de las expropiaciones, ¿correcto? Así es. Para evitarse el problema de expropiar, ¿no es cierto?, una zona y hacer una vía recta. Que hubiese sido un poco más técnico si es que querían un túnel. Pero aún así ya el túnel es un problema. No sé, pero algunos de tus televidentes deben tener la edad suficiente para recordar qué había en la zona luego del terremoto de Arequipa. La autoridad de la reconstrucción en el año 1964 hizo parte de la vía Salaverria, toda la parte de muros y contención. Y no están ahí por casualidad. Lo que pasaba es que eran zonas de relleno y que tenía que amurallarse, apuntalarse, para que la zona norte pudiera sostener los edificios. En otras partes de esa zona hay registros de la autoridad de esa época que dice que cubrieron canales que eran de la época colonial. Entonces, tenemos dos riesgos. La calidad del suelo y el hecho de que podamos encontrar restos arqueológicos en el camino. Cuando ya tengamos el hueco hecho, va a ser terrible. Con esa cosa que van a hacer, seguro va a haber accidentes, es probable, ¿no? Es decir, no es lógica, ¿no? Por lo menos van a haber 2.000 personas trabajando. Además de toda la gente de la zona a la cual no la han prevenido que van a cerrar la zona. Le han dicho que la vida continúa. Es decir, la Universidad UTP, el Instituto del Sur, los colegios de la zona, los paraderos. La vida continúa. Con una obra que tiene un hueco de 14 metros de profundidad que en cualquier momento podría derrumbarse si es que hay un pequeño error técnico, ¿no? La vida continúa. Ahora, claro, cuando se hace estas obras ya sobre ciudades hechas como las que hacen metro, ocurren estas cosas. Pero el tema es que esté inserto dentro de un plan mayor, una planificación integral, reitero varias veces este término porque es importante, ¿no es cierto? y con todas las previsiones desde estudios de impacto ambiental, estudios de suelo y etcétera, etcétera. En este caso, hay estudios de impacto ambiental, hay estudios de suelo, hay estudios de tráfico. La observación, Mabel, acabas de dar en el blanco, o sea, esto es un metro de un kilómetro de largo, pero con la diferencia que el señor alcalde ha descubierto que en vez de que la vía de abajo sirva para el transporte público, va a servir para el transporte privado. Él va a ser un metro de un kilómetro de largo. Cuando construyes un metro, necesitas maquinaria que se llama tuneleras, y para meter una tunelera necesitas por lo menos 16 metros libres. Ok, no tiene. Así que aquí no se va a usar tuneleras. Va a ser atajo abierto, muchísimo más riesgoso que cualquier obra de metro, cualquier obra de metro. A nadie se le ocurre. Ahora, Arequipa debería estar pensando obviamente en un metro y si se hacen pequeñas obras, pero debería ser... Complementarias. Ya, claro, diseñadas, pensando en otras mayores para que realmente haya utilidad. No sé si tus televidentes han ido a ciudades un poco más grandes que Arequipa, ¿no? Pero la mayoría de las ciudades a lo que quiere aspirar Arequipa, ciudades de 3 millones o 2 millones de habitantes, tienen el centro histórico aislado. No tienen una obra que se supone básica, fundamental para el sistema de transporte público a 6 cuadras de la plaza de armas. Cuando hablemos de crecer en Arequipa, estamos hablando de que la vía troncal de movilidad debería estar más o menos por Uchumayo. ¿No es cierto? Esa debe ser la vía troncal. Esas deberían ser las distancias equitativas hacia el centro. Pero no 6 cuadras. Cuando se construye esta vía, todo el tráfico va a querer fluir porque el alcalde no tiene autoridad. Entonces podemos prever que el tráfico va a querer fluir por cualquier zona donde esté vacío o donde hay una pista. A 6 cuadras de la plaza de armas se va a afectar todo lo que hemos gastado o lo que hemos ganado de descontaminar el centro. Los vehículos, 20 mil contados por el alcalde, van a querer subir para cruzar por el centro. Y el alcalde, agregando un granito de arena al problema, ha decidido que 17 rutas que desviarían de esta zona de obras, pasarían por consuelo. ¿Han conversado ustedes con el alcalde, con sus técnicos, han pedido audiencia para explicarle estas cosas, han recibido alguna respuesta de parte del municipio provincial? Hemos conversado con el alcalde, hemos tenido una reunión con el alcalde. La reunión terminó diciendo que en Vallecito no se van a talar árboles. Pero cuando se tocó el tema del viaducto, el alcalde repitió una y otra vez que no iba a hacer la obra si es que se sostenían las observaciones del Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros hizo las observaciones el 7 de julio. Hasta el día de hoy no se han contestado ni levantado las observaciones y ya sigue el procedimiento de licitación. Y aún así se está licitando. Tenemos entonces que prever que el alcalde como en muchas otras oportunidades no va a cumplir con su palabra y tiene la intención de hacer la obra. ¿Y en esta licitación qué problema han encontrado ustedes además de lo que ya hemos hablado? Me atrevería a decir que es una festinación de trámites. La verdad es que ha usado todo recurso posible para acelerar el proceso y esconderlo de la vista de control que viene a ser el organismo estatal la OCE. Entonces ha hecho todo lo que se necesita hacer para salir del control regular de un proceso de licitación. Ha contratado a una institución bastante cuestionada como la OIM lo ha hecho a través de una resolución municipal nada santa que no cumple las especificaciones legales y en este momento en este preciso momento sigue teniendo errores en la licitación. el día lunes se debió de publicar las empresas seleccionadas en la segunda licitación. Estamos viernes. No sabemos. Entonces todo esto acumula una serie de errores en el proceso que por lo menos ya te hablan de errores administrativos. Muy bien. Bueno, nosotros estamos queriendo hablar con el alcalde hace semanas ya. Ojalá que se anime a responder estas observaciones o algunos de sus técnicos. Nosotros vamos a seguir profundizando el tema. Esta ha sido una introducción. Te agradezco tu disposición y bueno, seguimos. Para servirte, Mabel. Ojalá que podamos solucionar esto. Gracias. Hacemos una pausa, amigos.